San Alberto Magno Alberto nació en Lauenheim, Alemania en el año 1206. Su familia era rica y de importancia en el gobierno y en la alta sociedad, ya que su padre era un conde. Alberto estudió en la Universidad de Padua y allí se encontró con el más grande pescador de vocaciones, el beato Jordán de Sajonia, sucesor de Santo Domingo. Y aunque el papá de Alberto se oponía a que su hijo se hiciera religioso, sin embargo la personalidad de Jordán fue tan impresionante para él que dejó todo su futuro de hacendado, político y hombre de mundo y se unió a la orden de los padres dominicos. El mismo San Alberto contó que, cuando era joven, se le dificultaban los estudios y por eso una noche decidió huir del colegio donde estudiaba. Al tratar de huir por una escalera colgada de una pared en la parte de arriba, le pareció que allí estaba Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, y que ella le dijo, Alberto, ¿por qué en vez de huir del colegio no me rezas a mí que soy trono de la sabiduría? Si me tienes fe y confianza, yo te daré una memoria prodigiosa, y para que sepas que sí fui yo quien te la concedí, cuando ya te vayas a morir olvidarás todo lo que sabías. Esto sucedió tal como se lo dijo Nuestra Madre, ya que al final de su vida, un día en un sermón se le olvidó todo lo que sabía, y dijo, es señal de que ya me voy a morir, porque así me lo anunció la Virgen Santísima, y se retiró de sus labores y se dedicó a orar y a prepararse para morir. A los pocos meses falleció. En Colonia, en París, y en varias otras universidades, fue profesor muy brillante y de muchas naciones iban estudiantes a escuchar sus clases. Él tuvo el mérito de haber separado la teología de la filosofía, y de haber descubierto que el filósofo Aristóteles tiene un gran parecido con las ideas cristianas. Esta idea fue perfeccionada posteriormente por su discípulo Santo Tomás. San Alberto escribió 38 volúmenes de teología, filosofía, geografía, química, astronomía y de otros temas más. Era una verdadera enciclopedia viviente. Fue nombrado como superior provincial de su comunidad de dominicos, y el papa lo nombró arzobispo de Ratisbona, pero luego de dos años renunció a ese cargo para dedicarse a dar clases y escribir, ya que esos siempre fueron sus oficios preferidos. Habiendo sido de familia muy rica y de alta posición social, recorrió Alemania predicando y viajando de limosna, y hospedándose donde le dieran posada como a un limosnero. Era una buena práctica para aumentar la virtud de la humildad. El 15 de noviembre del año 1280, cuando tenía 74 años de edad, falleció mientras charlaba tranquilamente con unos religiosos de su comunidad. Dejaba fama de haber sido más sabio que todos los sabios de su tiempo. Todas las enseñanzas tenían por fin llevar el alma hacia Dios. Oración Señor Jesucristo, que me llamaste a la primera hora de la mañana a tu viña, pues me has conducido desde mi juventud para trabajar en la religión por el premio de la vida eterna. Cuando todo se haya consumado y ya en el juicio final premies las acciones, ¿qué me darás a mí que estuve todo el día ocioso? No ya en la plaza del mundo, sino en la misma viña de la religión. O Señor, que no mires nuestras acciones con el peso público, sino con la balanza del santuario, haz que al menos caiga en la cuenta y me convierta en la hora undécima, y que no sea hallado envidioso porque tú eres bueno. Amén. San Alberto Magno, ruega por nosotros. Amén.